¡Talento del Corazón! Mi nombre es Bárbara Martínez, tengo 10 años de edad, vengo a representar el Estado Miranda, me gusta cantar y tocar el violín. Le doy muchas gracias a Talento del Corazón por invitarme. Esa sonrisa, una bárbara sonrisa para ella que se llama Bárbara. ¿De qué parte Bárbara nos visitas del Estado Miranda? De Baruta. De Baruta, acento indígena de nuestra tierra venezolana. ¿Y qué vas a cantar? Todo un señor de Reinaldo Armas. ¿Y qué le vamos a decir a los músicos Bárbara? ¿Quiere decir, claro, cómo no, con mucho gusto, dígame. Yo vengo de Baruta en honor a mis ancestros. Y en este escenario digo, ¡Arpa Maestro! ¡Ajá! Caballero de la tarde entristecida, camina que te aguarda la distancia, tu amor será la fragancia de la rosa campesina, el aliento de tu vida y tesón de tu constancia. Compañero de camino y luna llena, sentí de la de la más hermosa flor. Tú conociste el amor entre pétalos del sueño, de la mañana en el sueño y del tiempo, todo un señor. El abrojo de los años cultivados, a tu lado me enseñaron tantas cosas, cosas por demás hermosas que asimiles sin cautela, porque tú fuiste la escuela que le dio acento a mi brosa. ¡Viejo mío, caballero de la tarde! Tú, mi padre, tú, mi hermanita, en amigo, los dos que fuimos testigos en el monte del dolor, conocimos al señor que nos dio calor y abrigo. Cabizbajo, soñó aliento y arrogante, transitaste los caminos de mi infancia, tu noble perseverancia, buen padre y gran amigo me hizo sentir protegido en el brazo de tu constancia. Gran señor, yo te agradezco tanto amor. Gran señor, yo te agradezco tu actitud, tu voz es la virtud, de haber sabido ser padre y con permiso de mi madre, cuidaste mi juventud. La canción que nos llevó, nos hizo volar de pensamiento, aquí tiene su presente para que se endulce, pero indudablemente que el poeta guariqueño, armas en Guayma, con todo un señor, una bonita canción, cierre los ojos. No la vamos a aplaudir. Ahora, Bárbara, puedes abrirlo. Ahí tienes tu premio, tienes tu rosa, tienes el aplauso. Y el señor Giovanni Fernández, de portuguesa, de la parte alta de Vizcocuy, te recomienda lo siguiente. Giovanni. Gracias, Pancho. Bárbara, qué hermoso cantas. Quiero felicitarte, mi amor, por esa maravillosa interpretación. Y yo me imagino que este tema va dedicado a alguien muy especial, ¿no? ¿A quién será? A mi papá. Eso. Y aprovecha también y dedícale a todos los papás que todos los domingos están pendientes de ver este maravilloso programa, Talento de Corazón, temporada 2019. Dile, para ustedes también, porque si no van a estar celosos. Para ustedes también. Excelente, Bárbara, del Estado Miranda, bienvenida a esta temporada 2019. Maravillosa tu interpretación, como lo dije. Y de verdad que estamos sorprendidos con estas delegaciones que vienen día tras día a regalarnos lo mejor con su bello canto. Gracias, Bárbara. Que Dios te bendiga. Gracias, Giovanni. Ven, Bárbara. Con el aplauso merecido para Bárbara, la vamos a despedir porque están sus familiares esperándole. El aplauso para Bárbara. La reciben sus familiares y nosotros vamos a conocer al próximo participante en Talento de Corazón. Ardida en deseos y la piel de mi niña huele a caramelo. Hola, mi nombre es Nur Daniela Chubbi Sandoval. Tengo 10 años de edad. Mi hobby es cantar y bailar. Vengo de Miranda a Guarena y le doy gracias a Corazón Llanero por esta oportunidad. ¡Calento de corazón! Eso, Nur. Bienvenida, mi niña. Likiliki Blanco. ¿De qué parte del Estado Miranda nos visitas? Guarena. De Guarena. Nur Alzupe. Es de esa mezcla llegada de otros lares pero que está enrasada con la parte criolla venezolana. ¿Qué vas a cantar? Caribe Soy. Caribe Soy. Soy una canción con unos arreglos bastante exigentes y voy a solicitarle al público que aplauda para que te dé esa fuerza, esa inyección porque vamos a apreciar lo admirable de tus condiciones vocales. Soy de Manolo Aldana. Un tema que fue escrito, tengo entendido, para interpretarse en la OTI. ¿Qué le vamos a decir a los músicos? ¡Arránquese, compadre! ¡Mira, pedor! Con el azul del Caribe y mis versos detonada voy dejando marejada y la bruma me describe soy tambor, soy joropo, soy latina soy caribe caribe. Caribe soy por los mares de acuarela de negro y blanco y ya como la razón caribe soy porque tengo los razon y el corazón convertido en piel canela latina. Latina soy cuando pinto a mis hermanos inagotables soñadores de quimera yo soy villavo con sombrero de palmera de norte a sur soy el indio americano yo soy el meta que duerme en el orinoco soy el colombo y la cumbia colombiana soy la mañana bañada por el rocío yo soy el agua del rino colombo de solana soy la carencia de Simón y Santander y la mujer donde el mundo se consuela alma llanera la república del llano y venganles la mano porque yo soy Venezuela ya nos anticipábamos a decirte lo exigente de esta canción lo comprometido le pertenece la letra y la música al bardo barinés Manolo Aldana no ha cerrado los ojos cierra los ojos tenemos una sorpresita y con esa sorpresa puedes abrirlo te van a aplaudir y ahí tienes tu rosa si felicitaciones gracias escucha ahora los consejos y las recomendaciones que te va a hacer Armando Martínez el canta claro de Venezuela Armando gracias Pancho Nur Daniela muy hermosa mi niña con un torrente de voz impresionante impresionante si nosotros estuviésemos evaluando evaluando la parte fundamental que es escena yo creo que Daniela debería sacar Nur debería sacar unos 100 porque tiene una expresión corporal muy muy acertada lo que está haciendo gracias y no todos y no todos los artistas hoy por hoy siendo artista ya consagrado sobre el escenario no ejecutan esa parte fundamental que es hacer vivir la canción que es hacer vivir lo que está haciendo en ese momento yo te te doy de mi corazón te doy el amor más grande y el aplauso más grande bienvenida a Talento de Corazón esa esa bendición y ese deseo de buena suerte de andar alegre alegre gracias Nur Daniela al subir con la presencia de Daniela el estado Miranda ya casi que culmina su actuación en Talento de Corazón recordar nuestro portal www.corazonllanero.com.pe barra votaciones vota por el niño o la niña de tu preferencia una vez que culmine este programa hacemos el siguiente corte y ya venimos con Talento el programa el escenario infantil de Venezuela huele a caramelo que al mango dulcito que se da y mi pueblo la piel de mi niña es mi propia piel huele huele